Música Había perdido en el amor Siempre que alguna turba resalía con la mía Y hoy soy perdedor Estoy llorando y llorando hasta aquí Nunca había perdido en el amor Nunca había rojado hasta abajo con mi orgullo Hoy soy perdedor Estoy llorando y el caminadito estoy Duele mucho, duele tanto Duele ser eterno Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi valor y todo Me agradezco la lección Nunca había perdido en el amor Siempre Siempre Había cortado De esta vida las maduras Hoy soy perdedor Estoy llorando Estoy llorando Mi dolor y mis amarguras Duele mucho, duele tanto Duele ser eterno Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho, duele el alma Duele tanto el corazón